Sofos Dominicana cada día integra a grandes industrias del país al consumo de la energía verde. A través de las instalaciones de plantas de energía fotovoltaica, la empresa crea conciencia sobre los recursos renovables. Sofos es una empresa de instalación de paneles solares, de prestamos servicios y productos basados en energía renovable. Llegamos a República Dominicana en el año 2010. ¿Por qué República Dominicana? Pues porque República Dominicana cumplía tres requisitos muy importantes. Mucho sol, un alto costo energético y la tercera es un marco legal que apoya y ayuda a las energías renovables. Por eso en 2010 llegamos aquí y desde entonces hemos ido trabajando con bastante éxito y hemos logrado hacer proyectos importantes dentro de él. Realizamos proyectos llave en mano, es decir, nos ocupamos desde la fase de diseño hasta la puesta en marcha y el mantenimiento. En España pues tenemos tres meses de calor. El resto del año las temperaturas a las que se ven sometidas, por ejemplo, los inversores, no son las mismas que aquí. Aquí todo el año pues son temperaturas muy altas y en verano extremas. Hay que realizar un diseño particular para este clima en concreto. La reducción, bueno, ha representado aproximadamente el 50% de la facturación eléctrica. Sofos Dominicana fue elegido entre varias empresas que licitaron para el proyecto. Realmente Sofos Dominicana inspiró, vamos a decir, más confianza que los demás. Frederick Schad tomó la decisión tras bastantes años ya de ver una factura eléctrica que venía subiendo. Sin embargo, aparte de eso, pues ya la familia Schad en sí tiene muchos años con bastante conciencia con lo que es el medio ambiente y siempre ha estado involucrado en lo que es siembra de árboles y reducción del consumo y ese tipo de cosas. Un próximo paso, aparte de reducción del consumo, pues entonces será buscar una alternativa ya de una fuente de energía renovada. Con las instalaciones de la planta de energía fotovoltaica sobre tejado, el Hotel Dominican Fiesta obtendrá una reducción significativa en su consumo y gastos. Los 1,088 paneles instalados le permitirán una reducción de 200.000 kilovatios de dióxido de carbono y alrededor de 400.000 kilovatios por hora de energía producida al año, gracias a una potencia instalada de más de 266 kilovatios por hora. Mira, esta es una inversión que nosotros hemos hecho de unos 50 millones de pesos aproximadamente y la verdad es que tiene un doble propósito. Por un lado está todo lo que tiene que ver con protección del medio ambiente, pero definitivamente hay un componente económico importante por los ahorros que produce esta instalación. Es una instalación que estimamos se va a recuperar la inversión de la misma en unos cinco años y a partir de ahí ya será todo beneficio para la empresa, que se traduce en una reducción de costos y una mejor oferta para nuestros clientes en términos económicos. Nosotros estamos sumamente conformes con el desempeño de la planta porque la producción de energía de la misma ha superado nuestras expectativas, incluso a las mismas expectativas de Sofos, que fue la compañía que nos instaló la planta. Entonces en ese sentido estamos sumamente satisfechos, pues los ahorros se están empezando a producir mucho antes de lo que se había previsto y siendo así las cosas, pues probablemente el tiempo de recuperación de la inversión sea mucho más corto que lo anticipado. El grupo Viamar, una de las empresas automotrices más grandes de la República Dominicana, confió su proyecto de instalación de paneles fotovoltaicos en su sede principal, Asofos Dominicana. La planta fotovoltaica producirá 642.000 kilovatios por horas de energía por año, lo que se traduce en que aproximadamente 134 familias consuman en promedio 400 kilovatios por horas por mes. En cuanto al papel fundamental de la Comisión Nacional de Energía, cabe destacar que esta apoya las iniciativas avaladas en los artículos 9 y 12 de la Ley 5707 sobre incentivo al desarrollo de fuentes renovables de energía y de sus regímenes especiales en la cual establece desde exención del pago de impuesto de transferencia a los bienes industrializados y servicios a todos los impuestos de importación de los equipos, hasta el otorgamiento del 40% del costo de la inversión en equipos como crédito único al impuesto sobre la renta. Gracias. 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 Gracias.